Si hubiera hecho a lo mejor ese tipo de alineación y de estilo de juego del tercer partido, ¿crees que nos hubiera ido mejor en el primero y segundo? O sea, es algo que muchos se preguntan. Son partidos diferentes. Si hay algo que creo que le ha faltado a México en este Mundial es ese atrevimiento. Tal vez la necesidad del último partido hizo que el Tata jugara 15 o 20 metros más adelante, mandar a la selección a presionar y a jugar un fútbol diferente, más vertical. Creo que el partido que marcó la diferencia fue el primero. Lo de Argentina lo teníamos planeado, lo de Arabia Saudita creo que también estaba planeado poder ganar. Pero la diferencia la hizo ese primer juego. Y en ese primer juego sí creo que faltó atrevimiento, creo que los nervios del primer partido, los mismos jugadores que mandó el Tata el once inicial a mí no me pareció el mejor. Dos o tres cosas que terminaron influyendo para no poder después ganar ese juego y que te permita pasar a la siguiente fase. Pero sí, tal vez podríamos decir que faltó atrevimiento, faltó ser el fútbol mexicano. Creo que la identidad del fútbol mexicano se perdió un poco en esos dos primeros partidos.